Bueno, voy a presentar una parte del proyecto que estoy realizando ahora mismo en el Instituto de Geología. Hay varias colaboraciones, está el Dr. Luca Ferrari también en este proyecto, Esperanza Muñoz, y bueno, también hay unos proyectos que se derivarán de este estudio. Bueno, la plática la voy a organizar de la siguiente forma. Primero hablaré de lo que es la evolución del relieve y la importancia que tienen los estudios del paisaje o de las grandes estructuras. Aterrizaré en lo que es el caso concreto del bloque Jalisco, qué métodos se utiliza para la investigación y qué nuevas técnicas también podrían surgir frente a los problemas que hemos encontrado en esta investigación y por último pues las conclusiones de esta plática. Bueno, por más que parezca sorprendente, la erosión viene a ser un control fundamental dentro de todo el sistema terrestre. Entonces, a pesar de que tenemos la geodinámica interna que nos levanta estas grandes orogenias, nunca vamos a encontrar una orogenia que no tenga una disección. Siempre hay un control que lo está, digamos, contrarrestando y que resulta de una interacción compleja que es la, tanto la, digamos, la litósfera y la atmósfera. Y esa conexión es en realidad lo que es el sistema fluvial prácticamente y en algunos casos mucho más concretos lo que es la erosión glacial. Además de que ocurren las grandes orogenias, también en las zonas, digamos, de divergencia, donde hay riftogénesis, también está presente esta erosión y que nos pone en evidencia que esta conexión es la que comunica a estos dos sistemas que pueden parecer en un principio tan distante. Quizás el caso más representativo de esta interconexión pues es el Himalaya, donde tenemos pues una gran orogenia que levanta estas grandes superficies que en las partes mucho más altas sufre intensos procesos de erosión. Pero si vemos en esta imagen lo que podemos apreciar es que el modelado por los procesos fluviales, tanto en el sistema montañoso como en la parte baja, pues está dado por todos los mecanismos fluviales. Entonces son el control principal, digamos, de todo lo que construye la tectónica. De forma interesante, digamos, hay todavía un fuerte debate dentro de la geomorfología y los estudios de dinámica superficial de quién erosiona más, si los ríos o los glaciares y quiénes modifican más rápidamente esas superficies montañosas. Bueno, los resultados indicarían a primera vista que serían los glaciares, los que generan los mayores cambios y las mayores tasas de erosión, como los podemos ver aquí, que pueden llegar a ser incluso mucho mayor que el levantamiento tectónico. Y los ríos estarían pues un poco por debajo. Hay que puntualizar que en el caso de los glaciares, en muchos de los casos solamente están en un periodo mucho más corto que los ríos. Los ríos tienen una operación, o sea, están operando de forma más continua que estos. De tal forma que quizás es más puntual la forma como van erosionando los glaciares, los grandes sistemas montañosos. Sin embargo, cuando tenemos cambios en los niveles de base o lo que se conoce dentro de los sistemas fluviales como transitoriedad, es decir, que tenemos perturbaciones que nos generan cambios, los mecanismos erosivos dentro del sistema fluvial generan cambios rapidísimos, instantáneos, que nos pueden dar tasas de retroceso o de erosión en canales del orden de metros por año, que es bastante si estamos pensando en términos de que se está erosionando roca. En este caso, pues, esos son los datos que muestran para lo que se tiene de la recesión de las cataratas del Niágara, que es solamente un ejemplo. Entonces, esto nos estaría poniendo en evidencia que frente a una perturbación tectónica, los ríos son los principales modificadores de los sistemas montañosos. Aunado a esto, además de que los ríos son estos grandes modificadores y excavadores, hay una respuesta también de lo que son las laderas adyacentes, es decir, hay una conjugación no nada más del sistema fluvial, sino con las laderas que se están conectando en el sistema montañoso. De forma, digamos, interesante se ha observado que hay una relación morfométrica muy simple en lo que es, digamos, el desnivel de los relieves montañosos junto con las tasas de erosión. Digamos que en ambientes donde la tectónica es moderada, lo que se observó o se asumió durante mucho tiempo, hasta los años 70, es de que esta era una relación más o menos lineal. Sin embargo, pues las observaciones en grandes sistemas montañosos como son los Alpes delandeses o la isla de Taiwán o parte de los Himalayas que están aquí, una parte solamente, se observó que esta linealidad no se cumple y que tenemos un comportamiento esencialmente no lineal y donde están controlados principalmente por las condiciones que operan en alta tectónica y fuertes forzamientos climáticos. Entonces, si la tectónica construye rápidamente, el sistema climático también va a generar una, digamos, un mensaje en el cual van a empezar a erosionarse estos grandes sistemas montañosos. Una de las grandes herramientas que se han empezado a utilizar en geomorfología es el uso del berilio 10 cosmogénico. Este, además de que nos permite establecer edades de exposición de rocas, también nos permite datar tasas de erosión en sedimentos. Esta técnica tan novedosa ha sido tan útil que nos ha permitido también confirmar las relaciones meramente morfométricas. Ejemplo de ello está expresado en este diagrama que presentaron hace recientemente Kirby Whipple, donde se puede ver que la, digamos, la erosión que tienen media de las cuencas, o la erosión media de las cuencas, está relacionada con un parámetro muy sencillo de estimar dentro de la métrica de los sistemas montañosos, que es los gradientes de los canales. Esta relación nos indicaría que, independientemente de esta no linealidad, nos estaría indicando que los canales son capaces de absorber o de entender mucho más, responder mejor ante el forzamiento tectónico y climático, y que además nos explicarían altas tasas de erosión en los sitios de tectónica activa, como son los Andes, y aquellos que son con una tectónica muy baja, o moderada, como serían los Apalaches. Bueno, en mi caso, el estudio que estoy en este momento realizando, pues tiene que ver con el bloque Jalisco. Escogí México, pues porque, bueno, además de que es donde estoy ahora viviendo, es un sitio donde tenemos una tectónica bastante, bastante activa, y donde también las condiciones climáticas que operan, controladas por una estacionalidad fuerte de lluvias y clones, pues son propensas para altas tasas de erosión. Sin embargo, o de forma alarmante, no tenemos datos de estas tasas de erosión en México. No sabemos cuántas erosionan las cuencas. Los datos que tenemos disponibles de Conagua, por ejemplo, solamente abarcan las partes más recientes, histórica y humano, y solamente se tienen datos para lo que es la suspensión de sedimento. No sabemos cuál es en realidad. Las zonas críticas, donde tanto tectónica como erosión, pues generan una alta dinámica, que a la póster pueden también generar problemas dentro de lo que es las actividades humanas. En este caso, yo, mi interés era más científico, o centrado más a esta relación entre tectónica y clima, y se escogió el bloque Jalisco, ya que es un complejo tectónico, controlado por dos grávenes, el de Tepic-Zacualco y el de Colima, en el cual también hay una subducción de la Plata Rivera debajo de la norteamericana. Entonces, es un movimiento bastante complejo, donde se ha observado que quizás la parte más activa corresponde a la sección norte del bloque. Lo que hicimos para esta parte de la investigación, pues fue un análisis morfométrico, como lo mostré anteriormente, pues la morfometría guarda una relación con la tectónica, con esos análisis de los sistemas fluviales, y bueno, se analizaron todo este número de cuencas que se muestran aquí. Otro rasgo interesante es que tenemos un volcanismo que nos enmascara el efecto real que tiene la tectónica, ya que el volcanismo llega a un punto donde bloquea parte de los sistemas montañosos, como ocurre, por ejemplo, en el río Atenguillo, en el río Mascota, donde, digamos, rocas mucho más recientes, nos sepultan todo lo que es el relieve inicial o el granito que está siendo incidido y afectado por la tectónica. Bueno, los análisis topográficos que se han hecho, pues están, digamos, resumidos en estos dos esquemas, una parte de ellos, donde podemos ver que existen dos componentes distintos en dos partes del bloque. En la parte, digamos, del flanco occidental, tenemos una aparente relación incluso con las precipitaciones o con los niveles de precipitación, que es la línea azul, con el grado de erosión que tiene el relieve. Esto indicaría o denotaría en algunos casos, pues la presencia de una, digamos, de un control que se conoce en geomorfología como el equilibrio dinámico, es decir, está compensada la tectónica con la erosión, entonces son nulas, dos fuerzas que se contraponen quedan en un estado nulo. Sin embargo, los análisis morfométricos geométricos de la parte del sector norte indican, pues es un caso más interesante. Tenemos mucho menos precipitación que aquí, pero tenemos una fuerte disección. Estos valores nos estarían indicando las desviaciones de elevación entre la máxima y la mínima y si podemos, digamos, observar aquí donde está el río Ameca, tenemos un fuerte desnivel junto con el río Atenguillo que ya fue reportado por Reiter en el 97, en el 2011. A pesar de que las precipitaciones son bajas, lo que nos está indicando esto es que el control tectónico es lo suficientemente importante como para generar estas ondas que van a empezar a generar un pulso erosivo en el relieve. Entonces esto estaría indicando que son las zonas más activas en términos de tectónica, como de erosión. Aunado a eso, también utilizamos otra técnica que fue el uso de la luminescencia óptica estimulada. Normalmente se utiliza la luminescencia óptica para adaptar sedimentos. En este caso, el enfoque que utilizamos no fue para eso, sino para medir, digamos, la luminescencia alojada en los sedimentos de los ríos, para establecer qué tan rápido o qué tan poco se erosionan. Un río que se erosiona mucho más rápido, esperamos que tenga una mayor luminescencia porque al llevar bastante carga, tendrá mucho más señales heredadas. Mientras que un río que erosiona mucho más lento lo haría, digamos, con unas señales mucho más bajas. Los resultados de esto, junto con la morfometría que tenemos, fueron más o menos concordantes. Nos indicaron que las partes más activas del bloque están en lo que se conoce como el semigraven de Amatlán de Cañas y el graven que da Puerto Vallarta. Junto con esto, también, los análisis morfométricos confirmaron esto, estos valores del índice normalizado de los canales indicarían que los valores mucho más altos corresponden a los sitios donde la tectónica está siendo mucho más activa, ¿no? Donde tenemos, pues, posiblemente las más altas tasas de erosión. En los sitios donde tenemos relleno volcánico, por ejemplo, este es el caso del río Mascota, teníamos una reducción importante de las señales de luminescencia, no obstante de que estaba en un punto de tectónica activo. Y lo único que, la explicación que se tiene de esto es que solamente bloquean temporalmente los sistemas montañosos, no obstante que el sistema erosivo sigue yendo aguas arriba o propagándose por estos sistemas. El caso del flanco occidental, pues, confirmó de nuevo con otros análisis que se hicieron que existe, pues, la compensación de estos dos sistemas o el equilibrio dinámico que había mencionado. Bueno, estos son unos plots o unas gráficas que resumen estas relaciones. En la primera, pues, se muestra la relación en lo que es el gradiente normalizado del canal con la, digamos, con el desnivel de las cuencas. El desnivel, en este caso, se utiliza como un sustituto de la erosión. Como podemos ver, pues, los valores mucho más altos, en este caso, que corresponden a todos aquellos que no son en círculo, son la parte más activa del bloque Jalisco y que corresponde a la sección nor del mismo. De forma sorprendente, no encontramos una relación para lo que fue la luminescencia para el caso de las zonas más activas, ya que en este caso, pues, la propia dinámica que tenemos tiene variabilidad, es decir, no en todas las secciones del bloque tenemos el mismo efecto de la tectónica, lo cual nos lleva, como lo explicaré un poco más adelante, a irnos en detalle a ciertas partes del bloque Jalisco. Sin embargo, para el caso del flanco occidental, donde tenemos esta relación más o menos buena de lo que son las luminescencias con los datos de la verticalidad, siguen confirmando esta compensación o este steady state o condición de equilibrio en el relieve. Además de esto, digamos, utilizamos otro parámetro que fue la convexidad que tienen las laderas y la profundidad de los valles, un parámetro topográfico, que también guardaba concordancia con los datos que habíamos observado, lo cual nos permitió, pues, decir que, a pesar de que, digamos, esta métrica es bastante sencilla de utilizar, nos permite sacar conclusiones generales de la tectónica que está operando en los sistemas montañosos y que existe una conexión entre el sistema morfológico con el sistema, digamos, de las laderas con el sistema de los valles. Bueno, debido a las dudas que teníamos en ciertas partes del bloque, se decidió o se está estudiando actualmente lo que es el semigraben de Matlán de Cañas. Hasta ahora no hay una edad de cuándo empezó a levantarse este bloque. Las únicas, digamos, observaciones que podemos tener es, pues, un bloque bastante bien elevado, disectado, en el cual hemos hecho numerosos análisis topográficos. Aquí solo presento alguno de ellos. Lo interesante de esto es que, a pesar de que es un solo bloque que se levantó, todo parece indicar que no ocurrió de forma, digamos, continua, sino que hubo dos pulsos en este levantamiento y que además el levantamiento o este, el piso, digamos, y el techo han quedado mucho más altos en lo que es la porción más hacia el interior, o sea, más hacia la porción sur del graben. Entonces, en la proyección de perfiles que hacemos, pues, vemos que tenemos, esta sería para la porción más norte del semigraben, tenemos otro sector en el punto central, digamos, donde también vemos un incremento también en la caída y quizás el más importante y que nos está denotando estos dos pulsos, que son los que nos generan el interés y que queremos, de hecho, saber cuándo ocurrieron, son estos dos, que están aquí. Este de aquí y este de aquí nos estaría indicando un cambio importante en los pulsos tectónicos. Bueno, uno de los problemas que tenemos aquí es que no tenemos terrazas en esos puntos. La accesibilidad es casi imposible, debe ser. Y la otra es que los sedimentos que tenemos fuera del graben, es decir, que si bien podríamos estudiar estas partes, pues están totalmente sepultados, entonces es una erosión bastante importante la que se ha llevado a cabo y que no nos permite tener un corte profundo para sacar una estratigrafía y poder reconstruir esta parte del graben de Matlán de Cañas. Bueno, además de eso, este sería el transecto o el perfil que tenemos para todas estas cuencas que les muestro aquí, donde podemos ver o donde se confirma lo que les mencionaba anteriormente, tanto desnivel como los índices de canal normalizados, como la concavidad que tienen los ríos, así como la integral de Estraler indicarían que la parte, digamos, más hacia el este es la más activa. Este es un ejemplo de lo que observamos, de los ríos que observamos en esta parte del semigraben, pues podemos ver la energía que pueden llevar desde el frente montañoso hasta el contacto de estos abanicos que les comentaba. En nuestros trabajos de campo detectamos dos terrazas, en las cuales sí es posible que podemos fecharlas mediante el berilio 10 y las cuales también de alguna forma están evidenciando lo que habíamos observado con los análisis morfométricos. Sin embargo, nos interesa también datar otras terrazas que hemos visto a lo largo del río Ameca, en los cuales el material está sumamente intemperizado. Entonces me surge la duda si las arcillas podrían decirnos algo al respecto. Y bueno, pues sería otro de los puntos a resolver dentro de esta investigación. Bueno, digamos, los retos que tenemos, por un lado es la determinación de las edades de las terrazas. Unas están bien conservadas, no están intemperizadas. El berilio 10 es el candidato estupendo para esto. Sin embargo, hay otras que tienen este grado alto de intemperismo y los cuales son un verdadero reto para datarlos, ya que pues con el OSL solamente podemos hasta la centena de miles de años. Entonces no nos da. La otra es la exhumación del granito. Estamos pensando en que sería importante incluir una termocronología aquí para saber cuándo fue exhumado ciertas partes del granito a lo largo del grame de Matlán de Cañas y también ir estableciendo o sacando las correlaciones con terrazas y con las edades que pudieran surgir. Y por último, la estimación de las tasas de erosión con berilio 10 es un punto en el que se está trabajando y de hecho queremos implementar esto en el Instituto de Geología. Es decir, empezar a ser el primer laboratorio que empiece a procesar este tipo de muestras prácticamente en América Latina. Es algo que está en el proyecto. Y por último, la simulación con modelos numéricos. Una opción que podemos usar es Child. El problema que tiene este modelo es que utiliza 27 parámetros. Entonces, de los cuales incrementamos más la incertidumbre de lo que pudo ser o no ser. Bueno, las conclusiones de esta plática es que el sistema fluvial y ese es el mensaje que quiero que quede. Claro, es registra todos los pulsos tectónicos. Son un excelente comunicador entre el sistema atmosférico y la litósfera y los procesos de geodinámica interna. Es necesaria la estimación de las tasas de erosión usando el berilio 10 al interior del bloque Jalisco ya para darle el formalismo cuantitativo. Los análisis geomorfológicos, sin embargo, confirman que existe un mayor levantamiento en el sector norte y oriental del bloque Jalisco y que, bueno, son la parte que queremos también empezar a trabajar ya con datación. Y bueno, existen al menos dos pulsos tectónicos en el semigraben de Amatlán de Cañas. Esto es nuevo, no se había dicho. Y se necesitan más herramientas para cuantificar la cronología de los mismos. Los estudios de evolución del relieve requieren de herramientas múltiples para cuantificar los cambios principales que ocurren en el relieve. No nada más es la morfometría, sino necesitamos también un enfoque multiproxia o utilizar otras herramientas. Eso es todo. Gracias.